Hola a todos, bienvenidos a Viejitas Perumentitas, esta sección del canal donde hablamos de películas que son de antes del 2000. El día de hoy, pues es por una broma de algún usuario de Twitch, nos tocó Bertrón del año 1982, 84. 82, ¿no? Bueno, te digo, es que cuando busco Trón solo me sale la nueva. Y pues bueno, estamos Magaña, Nevi y yo, esperemos que Miguel es segunda. ¿Qué onda? Sí, es del 82, es de 1982, es ciencia ficción y acción, dura una hora treinta y seis, aunque parece una eternidad. Es dirigida por Steven Lisberger, yo no tengo la menor idea de quién sea, pero al parecer también participó en la nueva de Trón. También estuvo en otras películas de clase B que fueron, ninguna la conozco. Sleep Dream, Animaliompiadas, órale, una película sobre las Olimpiadas, pero animada. Se ve malísima. Y ya. Pues bueno, Trón, pues si han visto Trón, la nueva, es casi igual, pero... Sí, ¿verdad? Pero más barato, ¿no? Pero mucho barato. Es como el genérico de los productos. Está como las azucaritas y el great value. La hicieron un lunes porque en los lunes hay ofertas, además es similar. No, bueno, ahorita toda la animación, pues sí la ves y parece que te van a escupir en la cara y que te va a salir una hernia en el ojo. Pero para esos años, creo que hasta casi, casi la nominan a un Oscar. Sí. Pues es que mira, considerando que esta básicamente es una de las primeras películas con animación 3D, o sea, ya hecho con computadora, pues está chido, ¿no? Pero en realidad está súper cutre. O sea, se ve como programa de Windows XP para programar. Eso sí lo había leído, que estuvo, bueno, no la nominaron nada más porque la academia dijo que utilizar computadora para hacer efectos especiales era trampa. Black Panther, este, Black Panther, que es ahí entonces en las nominaciones del Oscar. Ah, no, Oscar, ¿no? Black Panther. Sí. Sí. Un buen, de hecho como 3 o 4. Pero este, pero bueno, quiero encontrar de qué trata Tron, porque yo no entendí la primera media hora. Mira, bueno, sí contamos de qué trata. Trata de, es que está muy raro el pedo. El personaje principal que se llama, eh, Flynn, Kevin Flynn, es el programador de Tron. Es un programador de videojuegos que estaba trabajando. No, ese es Flynn, ¿no? Alan es el que trabaja en la empresa y lo llama el director y le dije, oye, ¿qué estás programando? Y le dice, pues, Tron. Ajá, pero es que, bueno, ajá, sí, se supone que sí. Es que no estoy seguro. Tampoco. Bueno, el punto es que estos dos vatos, tal vez, que yo sé, nada más fue Flynn, pero tal vez fue también con Alan, crearon el juego. Y el asunto de esto es que era un juego X, pero vieron la forma de poder meterse al juego como usuarios y metían su cuerpo físico a, y lo volvían como, como un código para que pudieran interactuar con los programas. De ahí, hay un programa malo que quiere como, pues, no sé qué quiere, pero quiere, no sé, no sé qué quiere. Creo que quiere matar a Flynn, ¿no? A Tron. Es que los quiere matar, pero no sé por qué. Es que no entendí quién es el de la pantalla, porque ves que en la pantalla aparece uno que le manda al rojo. Ajá. Y le dice, tienes que hacer los juegos para matar a Flynn. Y, pero no sé si el que aparece en la pantalla es el jefe de la oficina o es otro villano. Es que creo que no tiene nada que ver los que están en la oficina con los que están adentro. No, sí, porque Flynn se mete. Sí, pero los otros son programas. Ah, sí. Los que están adentro. Está confuso eso, porque son los mismos personajes. Ajá. Pero programados. Es que eso es lo que confunde, que son los mismos actores, pero están dentro del programa. Y tienen diferente personalidad dentro, obviamente, porque ya están programados, ¿no? Y tienen como su onda. De hecho, el personaje de Tron, que es el que le hace de Alan, justamente, es este, como el que salva y el que ayuda a Flynn a salir del juego. Es mala. Podríamos resumirla con que un humano entra a un juego, tratan de matarlo en ese juego, sale y se venga de su ex jefe de la compañía o lo eso. Ajá. Y se vuelve el jefe de la compañía. Y se vuelve el jefe de la compañía. Y se vuelve rico de la noche a la mañana. Porque así lo ponen en la película. Sí. Pues sí, con eso se resume un poquito. Ya dentro del juego, pues, vemos todo lo que son las carreras de motos, lo que son las guerras de los aros de luz. Ajá. Y el de la pelota. El de la pelota. El del puente también. Ah, y el, ándale, ajá. Este... Pues sí. Es que es mala. A mí, a mí me... No me aburre, me marea. Me marea mucho. Este... Cuenta que la vi en Disney. No manches, no. Me marea un chingo. Todas las partes donde están adentro del juego y hasta las partes donde están afuera están bien mal grabadas. ¿No te pasó? Yo no sentí eso. Sí, yo lo sentí bien feo. Como que eres sin constancia. No sé. No sé, lo sentí feo. Es que a mí no me llama la atención por la forma en la que se ve la película. Se ve... Sí. Muy buena. Está empezado. Se ve muy mal. Y como dicen, no te dan ganas de seguir viéndola. Y luego la historia... Tienes que ir adivinando cosas porque la historia y el guión no te las van contando. De repente ves que esas tres personas se juntan y no sabes si son amigos, de dónde se conocen, si son novios, si son exnovios. ¿Qué les pasa? A mí no... A mí me aburrió, la neta. Te dije... Les digo, no pude verla en un día y tuve que verla en dos partes. Yo también la vi en dos partes y después vi un resumen. Sí, yo también. La parte como que más entretenida es la de las motos. Ah, pues sí. Hasta cierto punto. A mí me gustó lo de las peleas donde tienen sus... Ajá, de aros. Esas me gustaron. A mí me gustó lo de las motos porque de chiquito yo jugaba ese juego, el juego de las motos, entonces nada más por eso. Pero se ve cutrísima también, o sea... No, no, no iba a ver si había tantos curiosos de la película porque entonces te vas a decir... Para que sea bueno el capítulo. No, pues podemos hablar de la nueva. La nueva. Es que no se puede comparar porque en realidad sí es una secuela. Digo, la nueva cuenta la historia del hijo de Flynn y de cómo va a salvar a Flynn, a su papá, porque él se quedó en el juego atrapado y no pudo salir. Ok. Mira. Sí, la nueva está muy buena. Acabo de encontrar 10 datos curiosos sobre Tron. Date. Ah, más entretenida. Les voy a decir. Número uno, no la dejaron participar en los Oscars. Fue propuesta para la dominación de los Oscars de mejores efectos especiales y la descalificaron porque la academia consideró que utilizar ordenadores para crear efectos era hacer trampa. Qué mamada, ¿no? Comparándolo con ahora que ya no hay efectos que no sean de ordenador. Bueno, sí, los efectos prácticos, pero es bien raro que alguien gane algo con efectos prácticos. Son efectos especiales. ¿Sabes quién sigue ocupando efectos prácticos? Christopher Nolan. Ah, Simón. ¿No ves que en la última de Tenet destruyó un edificio completo y un avión? Sí, güey. Yo solo he visto el clip donde voltea un camión en Batman. Ah, ¿también? A ese vato le gustan los efectos prácticos porque dice que son más realistas. El pedo de eso es que son más caros. Es que a ese vato le suelten un buen de dinero. Es que es el asunto. Mira, número dos. Fue un fracaso de taquilla. Sí, le fue de la vida. No, fue un auténtico fracaso de taquilla con un presupuesto de 17 millones de dólares. En el fin de semana de su estreno no recaudó ni la cuarta parte. Oh, me he hecho mal. Número tres. Tenían el set lleno de maquinitas. Con el fin de inspirar a los actores, llenaron a los sets de rodaje de máquinas arcade para que el equipo pudiera jugar en los tiempos de descanso. Se dice que Jeff Breach era el mejor jugador y que si lo llamaban a filmar cuando estaba jugando nunca ibas a terminar la partida. Está chido. Pues es el protagonista. Pues está chido, pero... No está tan interesante. No tiene lógica qué maquinitas les ponía ante Kino Fighter. Ah, mira, esta doña la tenía porque el nombre de la película es Tron, pero el protagonista es Flynn. Ah, pero se llama Tron por el coprotagonista que se supone que es el que los salva. Pero no, sí, está carajo, ¿no? Pero sí se llama el juego, ¿no? Ah, es que también se llama Tron porque el juego se llama Tron. Ah, perfecto. Sí. Es como en... No, no se me ocurre otra vez. Iba a decir Ralph el demoledor, pero también el juego se llama... No, el juego se llama Repara Félix Jr. Ah, mira, esta está chida. Ah, perdón, al final le da. No nos damos sin caída, ¿verdad? Ajá. Eso está interesante. Número 4, superordenadores. El equipo informático que la academia consideraba como trampa para los efectos especiales era un ordenador de última generación de 1982. Tenía 330 megabytes de almacenamiento y 2 megas de RAM. 330 megabytes de almacenamiento, güey. Los de RAM. No, no, deja 2 de RAM. Todavía hay teléfonos con 2 de RAM. O sea, todavía hay teléfonos funcionales hoy en día con 2 de RAM. pero deja, no mames, 300 megas de almacenamiento. Hoy, una canción pesa más que eso. Y el disquet que era disquet, ¿no? Eran disquets. Sí, eran disquets. Seguramente escribía y ya súper lento la puerta. no mames. Como TikTok dividieron la película en 200 y pico cacho. No manches. Reventaron su tarjeta gráfica. Ay, no. Imagínate cuando procesó el video, cuando... No, te pases. Está cabrón. Número 5, el origen del nombre. Steven Linsberg siempre ha mantenido en las entrevistas que la palabra Tron derriba de electrónico. Sin embargo, entre los programadores siempre ha quedado sembrada la duda, ya que Tron es un comando de programación BASIC que significa trace on. Entonces, el nombre tiene que ver con programación. Para prender luces, ese es el comando que se ocupa. Qué curioso, no lo había pensado nunca. Número 6, no había escenas simultáneas de acción en vivo y CGI. No existía la tecnología que permitiera utilizar una misma escena real de los actores con animación por ordenador. En las escenas de los actores con efectos especiales, los efectos aún eran dibujados a mano, pero algunas secuencias como la mítica carrera se montaron de forma interesante alternando acción y CGI, de manera que el resultado se viera todo como si fuera grabado en uno solo. Es como con Roger Rabbit, pero no era CGI, era animación 2D sobre la celulosa de la película. Bueno, mira, esto está interesante, no lo había pensado. Número 7, en la cámara permanece estática toda la película. en las escenas digitales tiene mucho veimiento de cámara durante toda la película, en todas las escenas que hay acción real, la cámara no se mueve, solo se mueve ligeramente, aproximadamente, es eso. Ligeros paneos. Por eso te digo que a mí no me gusta cómo está grabada, me aburre mucho. Ah, por eso. Es lo que te digo, siento que no tiene fluidez y no lo digo porque sea una película vieja, hay muchas películas viejas con un buen de fluidas como Casablanca, por ejemplo, pero no, la cámara está estática todo el tiempo y ni siquiera está estática con un, con una composición de imagen chingona como Wes Anderson, no, no, así se disfruta. No, 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 está estática así a lo güey, entonces no me late eso. Ah, mira, esta también. Número 8, la mayor parte de las películas está filmada en blanco y negro. Dentro del, pues sí, todo dentro de lo que pasa en el mundo de videojuegos tan blanco y negro y el color y la iluminación se enganeran después en animación. Tiene sentido, por eso se ve así. Sí tiene sentido, por eso se ve así. A ver, número 9, los efectos de sonido son ruidos cotidianos sintetizados. Conseguir sonidos en los años 70 y 80 era uno de los trabajos más creativos que existían. El diseñador de efectos de sonido consiguió los de Tron pasando por un sintetizador digital diferentes sonidos de la vida cotidiana a diferentes velocidades. Ah, miren. Full, Full. Ajá, el Full. A número 10 sale un cameo de Pac-Man. Ah, sí. Sí. Pero qué... Ok. Es que se supone que las películas de ciencia ficción que tal vez en su época Pac-Man estaba full. Algo muy... Algo muy ficticio, pero de hecho si lo ves ahora ya realmente es algo que ya casi se hace realidad, o sea, ya existe la realidad virtual, ya está Zuckerberg con lo de meta. Entonces, yo ya no lo veo tanto como como ciencia ficción, o sea, ya no me causa la misma curiosidad tal vez que me hubiera causado hace unos 10 años que todavía no se creía posible este tipo de cosas. Entonces, hay dos efectos tan cutesísimos. Podría ser pero no está peor que Dark Rats. ¿Cómo se llama Red Player One? ¿Se tuvo que haber pasado algo en Tron o algo así? Sí. Sí, sí, sí. Por completo, eh. Es que Tron fue como de lo primerito que hicieron en meterse a una computadora, ¿no? Este, digo, ahorita ya vemos muchas cosas. La última que salió justamente fue la de Free Guy, ¿no? Que fue, que es un programa que crea conciencia y empieza a mover con los usuarios, ¿no? Dentro del juego. Este, pero Tron fue la primera. Bueno, tal vez no la primera, pero sí la primera comercializada a nivel fuerte, ¿no? Porque pues fue comercializada por Disney. Entonces, había esperanza. Es que sí está bien cutre la neta. Sí, no, está malísima. No, no, no. Y si no les gustan las películas viejas, no la vean. Y si no les gustan las películas lentas, tampoco la vean. Y si, y si esperan ver buenos efectos. Y si esperan un buen guión, tampoco la vean. Si esperan ver, ¿saben qué? No me la vean. ¿Quién sugerió esta cosa? El vato de Twitch. Y mira, ni va a ver el video, se lo voy a mandar, no sé ni quién sea, pero no. Se lo voy a mandar. Este, se etiqueta en Instagram. Ahí estuvo. Challenge completado. Challenge completado. Yo, yo vi la dos también. Se me hizo más que te. ¿Cuál viste? La dos. Ah, yo también vi la dos. Pero es que esa, esa sí me gusta mucho a mí. La verdad. Yo no me acuerdo mucho, pero, pero es verdad. Es la continuación. directa. No, perdón. Ah, bueno, ya le doy. Es la continuación directa de la primera, del hijo de Flint. Desaparece, es donde desaparece Flint, precisamente, se queda encerrado en, yo creo que hiciera un plato, un plato de verdad, este, se queda encerrado en la red. Y ya pasa, me dijo, yo he crecido, lo va a buscar, realmente, quien está haciendo sus desmanes ahí en, en las redes. Es el programa que crea Flint, encargado de, de hacer la red. Perfecta, y, ahora la historia es del hijo de Flint, tratando de escapar, junto con su padre. Realmente, no, no cambia mucho la historia, pero sí es, mucho más, inmensamente, más entretenida que la primera. Sí, también porque tiene, muchos mejores efectos, pero no solo por eso, yo creo que también el guión, está mejor hecho, o sea, en, en cómo toma la historia, de que Flint entra por error, o sea, en realidad, él no sabía que podía entrar, y, cómo va surgiendo, lo de encontrar a su papá, ¿no? Y, obviamente, lo de escapar. Este, de hecho, casi toda la película, es dentro del videojuego, no como esta otra, ¿no? Que si tiene más escenas fuera. Sí, las escenas que tiene, en la vida real, son más entretenidas, sí, hay un poquito más de presupuesto. Sí. Pues, realmente, todas las escenas de acción, en esta, son súper disfrutables, la escena de, las motos, eh, o sea, un fácil hubiera sido, para, para Disney, para quien sea que, queda ahí escrito, pues, hacerlo tal cual a la primera, pero, como que sí le metió, un poquito más de creatividad, o sea, la primera era un, eran las motos, en un, en un, en un escenario plano, y sin chiste, ¿no? Y aquí, le meten niveles, desniveles, le meten muchas otras cosas, que sé que sea más entretenido, ¿no? Salary via white, no, cartón via white, y la música, la música, la música es de Daft Punk, y ah, su madre está buenísima, es un muy buen soundtrack, la primera, los sonidos, la verdad, sí me dieron risa, o sea, sí me dieron risa, los sonidos de la primera, la segunda, como que logran, darle ese aire, de, de tecnología, sin, sin ser chistoso, sin, sin, que tú te lo dejes de tomar en serio, pero sí está mal. Ah, y curiosamente, repite el papel, Jeff Breach, como este, Kevin Flynn, ajá, Flynn, Kevin Flynn, y ya sale viejo, o sea, ya, se ve cool, se ve sabio. Lo único feo, es el programa, o sea, ese sí, todo ese sí, y ahí se ve horrible, se ve como, plastilina, se ve como, no sé, se ve bien raro, ¿cómo se llama? Es este, este, Clue, de, de Tron, Clue, ese sí, se ve cutrísimo, el CGI que le metieron ahí, para, rejuvenecerlo, sí, a mí se me hizo un medio putre. Un poquito, es que, también lo estamos comparando, yo creo que con el CGI de hoy en día, ¿no? Como con el CGI que ya está en Star Wars, por ejemplo, y no mames, o sea, es otro, otro pedo. Un poquito. Ah, sí se ve feo, parece Max Steel, sí, se ve como juguete, exactamente, sí, 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 pero es de hace 12 años también. Aparte también, casi no sale sin la máscara. Ah, está chido. Si se dan cuenta, casi todo el rato está con la máscara, entonces, no lo notas tanto, sí está cutre, pero no lo notas tanto. No, no, no me entró, mejor va la segunda. Bueno, pero el punto es que a las dos les fue muy mal, ¿eh? No, no solo la primera, esta también le fue súper mal. Ah, sí, vamos a ver, vamos a buscar. Tiene, las dos tienen 6 puntos y algo en, en IMDB, y 5 puntos y algo en Rotten Tomatoes, o sea, están abajo de, de, de lo bueno, pues, abajo del, del panzazo. Mira, el presupuesto, Trump de 2010, tuvo 170 millones de dólares. En el primer fin de semana, consiguió entre 40 y 50 millones de dólares. Ya hasta la fecha, ya tiene una recaudación de 400. Ya, pero ya hoy en día consideras todos los, los restrenos que llegó a tener. Y la, ajá, exactamente, y ahorita en streaming. Sí, igual los cuentan. Entonces, y ya, ¿cuántos, cuántos pasaron? 11 años, no, más de 11 años. 12. 12 años. O sea, porque es del 2011, ¿no? 2000, a ver, a ver, Ah, 2010. 30 de noviembre del 2010. Ah, su menche. Sí, está un poquito ranciada. No, y qué raro, ¿no? Porque es una franquicia que sí le podían sacar algo. Ah, ¿se sacaron? Hay parques, ¿no? O tiene atracciones en Disney. ¿Neta? Bueno, no sé si tenga atracciones en Disney. ¿Quién está en Wikipedia? Digo, en nuestro, en nuestro guión. Pero si se dan cuenta, bueno, al menos yo no sentí muy diferente la trama de la primera y la segunda. O sea, yo sentí que fue muy parecido, solamente con el hijo de Flint, y con mejores efectos. O sea, realmente no sentí como que hayan propuesto algo nuevo. Lo de, lo de los programas que tienen conciencia y crearon su propio, su propia ciudad, ¿se podría decir? Eso es lo único, Ahí fuera. Pero, pero igual, es que no, no exploran eso, o sea, realmente. No, solo lo mencionan. Ajá, lo mencionan. Hubiera estado bueno que hayan, que hayan explorado en, en los ISO, pero, es que proponen eso que era muy interesante y al final no lo explotaron. Simón, miren, hay una atracción que se llama Tron, y es ir en motos de luces así. Ah, bueno, explotaron. ¿Se ve chido? Visualmente sí, quién sabe cómo se sienta, pero se ve chido. No, se va a quedar rápido. Bueno, pues, pues no vean Tron. Está en Disney Plus, pero si tienen Disney Plus, vean otra cosa. Si quieren perder su tiempo, vean Tron. ¿Vean Tron? Vean Tron. Pues ya, no creo que haya nada más que decir. No mames, yo no quería ver esta película. Pero miren, la semana que viene va a tocar una joyita. No sé cuál, espérame, estoy buscando cuál. Mira, la semana que viene toca una joyita que es Matilda. que a mí me cae Matilda. Odio, odio Matilda. ¿Te gusta Matilda? No me gusta. Nunca me ha gustado Matilda. ¿No? ¿No? ¿Por qué no te gusta la tronchatora? No sé por qué no me gusta la historia en general de Matilda. No, nunca me ha traído. No. Pero mira, tiene mucho que no la veo, tal vez si ahorita que la vuelva a ver, le doy una oportunidad. No, no. Pero, vamos a ver Matilda para la semana que viene. Recuerden ver viejitas pero bonitas. Recuerden no ver Tron. Este, acaso suscripta a sus viewers. Recuerden no se darle caso a las personas que ponen comentarios en el único en vivo que hacen en Twitch. Este, y ya, algo más que tengan que decir ustedes. Nah, no me entró, vean la de 2010 y ya. Ok, agua con W. Dale pues, síganos en todas nuestras redes sociales, estamos en, en todo y, y bye. Sobre.